El día de hoy vamos a aprender cómo integrar BrowserStack con Cypress.io para poder lograr una mayor cobertura de nuestra ejecución de test automatizada utilizando los devices reales que nos provee BrowserStack en la nube. Si ustedes se están preguntando qué es BrowserStack, como les digo, básicamente pues esta herramienta, no sé cómo llamarlo, en realidad como una granja de devices en el cual, como pueden ver acá a la derecha, pues tenemos diferentes ambientes ok, tenemos por ejemplo lo que es el ambiente Android, dentro de Android tenemos diferentes devices ya sea Samsung, Google, OnePlus, Motorola, Xiaomi, Oppo, Huawei, entre otros ok, tenemos también el ambiente iOS, el cual nos permite trabajar con iPhones y iPads también tenemos el ambiente Windows, que nos permite trabajar con diferentes web browsers como pueden ver por acá, y también tenemos el ambiente Mac, en el cual nos subdivide estos diferentes versiones, ¿verdad? Big Sur, Catalina, High Sierra, entre otros ok, y pues básicamente, si les doy un ejemplo, si quiero cargar en el ambiente Big Sur pues en el ambiente en Safari, yo nada más cliqueo por acá y él me va a estar empezando a cargar un Real Safari Environment ok, y como pueden ver por acá, pues yo puedo hacer diferentes cosas acá me está cargando por ejemplo, este Google y estamos buscando perros ok, pero por ejemplo, si queremos entrar a esta página de SOS Demo pues perfectamente podemos hacerlo, como pueden ver por acá si yo cargo la página, pues él me va a cargar esta página de login en un device remoto, ok, lo estamos utilizando de manera remota y eso es bastante bueno, porque si nosotros quisiéramos correr nuestros test automáticos en diferentes ambientes, pues lo podemos hacer de manera fácil ok, bueno, esto es una pequeña introducción así que bueno, bienvenidos al video, soy Joan Media gracias por estar viéndolo, por favor dejen un like y una suscripción si quieren ver más contenido como este en el canal ok, vamos a empezar con la integración ok, voy a cerrar por acá el dispositivo ya no quiero utilizarlo y aparte que la versión gratuita solo me permite una cantidad de segundos limitada para utilizarlo ok, lo que vamos a hacer a continuación es empezar a la integración antes de eso, si ustedes son seguidores del canal han visto que hemos estado utilizando esta aplicación, ok, la que es SOSdemo.com para los que no, hemos hecho una serie de test cases de diferentes formas pero básicamente testeamos relativamente lo mismo en muchas ocasiones pero para ver diferentes approaches de cómo hacer esa ejecución de test de cómo codear también nuestra solución, ¿verdad? en este caso yo he creado una serie de test cases en los cuales, por ejemplo testeamos cuando ingresamos un username correcto y un password incorrecto si clickeamos el login van a ver que nos carga la sección de productos y pues hay una assertion que nos permite validar ese comportamiento si ingresamos un username que bueno, está básicamente bloqueado por acá y una contraseña correcta pues no va a entrar a productos sino que nos va a dar un mensaje por acá que es Sorry, this user has been locked out o sea, básicamente que este usuario está bloqueado y si ingresamos un usuario que realmente no existe en la base de datos pues nos va a devolver otro mensaje por acá el cual es username and password do not match any user in this service básicamente que el usuario y contraseña no hace match con ningún usuario que esté en el servicio así que bueno como pueden ver por acá si vamos a la carpeta de integration y más específico a la carpeta de POM van a ver que tenemos dos approaches uno es utilizando el page object model que si no lo han visto lo voy a dejar en el comentario fijado acá en el video para que lo vayan a ver de cómo implementar el page object model en Cypress y para qué funciona pero también implementamos otra solución en la cual reducíamos uno dos tres y cuatro test cases en uno simple utilizando un for each y separando la data en un archivo .json por acá si no lo han visto también se los voy a dejar en la descripción para que vean ese otro approach tal vez a ustedes les vaya a funcionar o tal vez no no hay ningún problema pero lo que venimos a hacer por acá es que queremos ejecutar este test para verificar ese login utilizando el ambiente de browser stack no queremos ejecutar esto en nuestro ambiente local y de hecho quiero ejecutarlo en Windows y en Mac OS para asegurarme de que el script funcione en ambos ambientes utilizando Chrome y Edge ok así que vamos a lo que vinimos en este video a integrar este ambiente lo primero que tenemos que hacer es correr este comando npm install g browser stack cypress cli básicamente esto nos va a permitir instalar el ambiente de browser stack y cypress en nuestro en nuestra computadora ok entonces una vez hecho eso van a ver que bueno después de que termine pues no pasa nada simplemente nos va a devolver un mensaje de confirmación como pueden ver por acá dice que este se ha creado bueno un runner.js en en node modules dentro del app data ignoren eso simplemente con que lo instalen está bien una vez que hacemos esto pues el siguiente paso es correr el siguiente comando el cual es browser stack cypress init este comando nos va a crear un .json en la raíz de nuestro proyecto el cual se llama browser stack .json como pueden ver por acá él nos da como una pequeña guía de que es lo que podemos configurar y lo que no por ejemplo acá arribita nos está diciendo que ingresemos una autorización ya la vamos a ver que es lo que tenemos que ingresar también tenemos que ingresar lo que es este los browsers que queremos ejecutar acá nos da como un template de cómo podemos manejarlos ya les voy a dar un overview también también tenemos lo que son las configuraciones de ejecución también ya los vamos a ver a continuación y también en caso de que lo necesitemos tenemos un connection settings para cosas locales en este caso no lo vamos a estar utilizando así que voy a proceder a eliminarlo porque realmente no lo vamos a utilizar así que bueno lo primero que hay que configurar es la parte de autentificación la parte de autentificación está en el dashboard de cypress lo que tienen que hacer es primero que todo loguearse verdad y pues posteriormente cliquear en en products acá arribita e ir a la sección de automate que está acá eso los va a redirigir al dashboard que tenemos por aquí ok y aquí arribita en la parte que dice access key pues tenemos el username y el access key por acá abajo así que ustedes tienen que crear su propia cuenta porque esta es pues no es paga y si la utilizaran no van a tener mucho acceso a ejecuciones diarias ni nada por el estilo así que si no la utilicen no se lo recomiendo porque bueno me dejan sin ejecuciones a mi las que trae por defecto gratuitas pero bueno les recomiendo que también utilicen las suyas porque si utilizan mis credenciales pues claramente va a salir en mi dashboard y ustedes no van a poder ver los resultados así que creen en una cuenta ustedes y hagan las pruebas del caso una vez que tengo configurada lo que es la autentificación el username y el access key correcto pues tenemos que también ingresar los browsers que queremos configurar o donde queremos ejecutar nuestras pruebas pues básicamente los browsers los tenemos que definir en formato de objetos en este caso yo voy a ejecutar mis tests en dos environments en dos ambientes los cuales van a ser número uno tenemos que bueno cada objeto va a llevar varias keys ok en realidad en concreto en concreto son tres browsers el browser en el cual vamos a ejecutar yo lo voy a ejecutar en Chrome en ese primer ambiente después tenemos que ejecutar en que sistema operativo en este caso yo quiero ejecutarlo en Windows 10 ok y posteriormente tengo que especificar la versión del browser en el cual voy a ejecutar mi prueba así que tenemos que usar el key version y perdón versions en plural y dentro de esta key tenemos que asignar en formato array pues las versiones o la versión en las cuales ustedes quieren ejecutar sus pruebas yo en mi caso quiero utilizar la versión latest que esté en el mercado y aparte de la latest voy a utilizar la versión previa a la latest a la última que tenga el mercado con esta sintaxis por acá latest menos uno de esta forma le decimos al CLI que queremos la versión anterior a la más reciente ok y vamos a hacer el mismo procedimiento para el otro browser environment que tenemos por acá en lugar de Chrome voy a estar ejecutando esto en Edge y en lugar de Windows 10 quiero ejecutarlo en Mac OS así que voy a especificarle OS X Catalina ok excelente y en lugar de tener dos versiones solamente quiero ejecutar en la versión última de Edge en esta en este OS de Mac el cual es Catalina bueno una vez configurado esto ya tenemos lo que es la autentificación y los browsers listos en los cuales yo quiero ejecutar mi prueba automatizada a continuación tenemos que definir donde está ubicado nuestro cypress.json porque bueno en este caso browser stack lo necesita para mapear las dependencias y demás cosas y acá en el project name pues pueden definirle un project name yo acá voy a ponerle test para que nos refleje esto en el dashboard cuando lo ejecutemos yo no quiero excluir nada podemos ejecutar nuestros test en paralelo nosotros tenemos tres cierto porque si ustedes lo ven vamos a estar ejecutando nuestras pruebas en la última versión de Chrome ese es un ambiente luego tenemos en la penúltima versión de Chrome eso es otro ambiente y tenemos otro ambiente el cual es Catalina en su última versión o sea son tres ejecuciones en total en este caso nosotros de manera gratuita tenemos cinco ejecuciones en paralelo para que ustedes puedan verlo tal vez un poquito más bueno de una forma más gráfica voy a poner que quiero ejecutar dos ambientes en paralelo por lo cual nos va a estar quedando pendiente un ambiente hasta que termine uno de los dos que está ejecutando anteriormente ok no ocupo nada de dependencias no es necesario y no quiero ejecutar mis test en Headless Mode los quiero en Head Mode y de esta forma pues ya lo tengo creo que bastante listo así que lo que sigue a continuación es la creación de un comando en nuestro package.json o perfectamente podrían también ejecutarlo en consola directamente este comando vamos a llamarlo déjenme ver vamos a llamarlo cypress browser stack ok y acá vamos a bueno vamos a ver la documentación un segundo un segundo y van a ver ustedes que me da las instrucciones en específico dice que ocupamos básicamente este comando el cual es browser stack cypress run y el tag o el flag sync y después de esto tenemos que especificarle el spec que queremos ejecutar permítanme ver si estoy grabando porque me movió el micrófono y me da miedo que se me perdiera ok y después de que le asigno el flag spec pues tenemos que pasarle también el parámetro de donde está nuestro js o nuestro js que queremos ejecutar en este caso yo quiero ejecutar como les había comentado dentro de pom este test el cual es homesauce fixture.spec.js el cual contiene todas las pruebas que les comenté al principio del video ok también se los dejo en la descripción para que aprendan si gustan como implementar el page object model y un approach de data driving ok así que vayan a verlo si gustan hacerlo ya que tenemos listo el comando configurado como lo queríamos pues lo que sigue a continuación es ejecutarlo en consola así que voy a tomar este script que hemos creado y lo vamos a en la terminal utilizando ejecutar el comando mpn run y el nombre del comando que creamos esto va a hacer que conectemos nuestro ambiente local a el ambiente del browser stack le vamos a estar enviando la información y como pueden ver por acá ya dice que está enviando la información a este dashboard ok así que vamos a ir a nuestro dashboard de browser stack y van a ver que están ejecutándose ya las pruebas o por lo menos están en progreso todavía le están llegando si no me equivoco como pueden ver por acá ya empezó a ejecutar una prueba en chrome 91 y también empezó a ejecutar una prueba en edge 92 como pueden ver hasta que no termine una no vamos a poder ejecutar la tercera bueno acá hizo las tres no sé por qué exactamente ajá como dice por acá this test is still running si no estoy seguro como pueden ver de hecho me está ejecutando tres a la vez cuando yo le especifique dos eso está un poco tricky pero como les digo gratuitamente tenemos en test en paralelo solamente cinco así que habría que notar o ver por qué me ejecuto los tres a la vez pero como les digo ese parámetro lo pueden configurar en el cypress en el browser stack punto jason en la parte de ejecuciones paralelas depende del plan en el que ustedes estén anotados pues van a tener más ejecuciones paralelas o menos ejecuciones paralelas ok depende del plan pago que su proyecto esté utilizando como pueden ver ya terminaron las tres pruebas en bueno en chrome 92 que es el latest cierto en la última versión en la versión previa que es 91 y también en edge en el mac os environment que les comentaba así que si vamos acá a la parte del mac os van a ver el status en general el status completed el os catalina el browser stack edge 92 nos da una duración de 12 segundos y tenemos más detalles por acá abajo por ejemplo tenemos un video de donde está cargando el ambiente en mac os cargar nuestro test runner nuestras pruebas como pueden ver también tenemos el detalle de los test cases o los test scripts que hicimos se pudo bloquear correctamente se pudo ver el mensaje de error cuando hay un correcto incorrecto username o un usuario bloqueado tenemos también la parte errores de consola si hubiese alguno por acá incluso me dice que se guardó un video en nuestro framework en caso de que queramos verlo ok y este en caso de que hubiese una falla acá estaría capturado un screenshot en donde falló sin bueno sin más bien específicamente en donde falló si vamos a nuestro repositorio yo tengo acá mi carpeta de repos en cypress van a ver que se generaron generaron también dos folders uno de este de logs por ejemplo los build results ok acá nos está diciendo que podemos ir a esta url porque ejecutamos una vez nuestro test y podríamos ir a ver los resultados ahí en este build ID o también tenemos un bonito reporte HTML con los resultados que tenemos por acá como pueden ver acá me dice que este es el build name test 11 el project name es este y tenemos tres ejecuciones en caso de que quiera ver alguna de las ejecuciones simplemente tengo que cliquear en él y como van a ver a continuación pues me lleva al reporte en específico así que bueno básicamente esta es la integración de nuestros test para poder bueno amplificar nuestro coverage y hacer cross browse testing con browser stack así que bueno yo creo espero que les haya gustado por favor suscríbanse dejen un like fue un placer para mí esto fue Joan Media y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bye bye